Ok, ok, amigas y amigos, ¿cómo están? Me encuentro en otra salida esta vez de caminata, no en bicicleta y estoy en la comuna de Cerrillos visitando el FECILUS que es un festival tipo el Lantern Festival que fui la otra vez así que vamos a recorrerlo y vamos a ver qué tal este festival de FECILUS así que nos vemos en este recorrido Como vemos la entrada es muy bonita acá es como un palacio un palacio chino aquí hay una piedra con letras chinas, no sé qué dirás pero está bastante bonito aquí vemos unas lámparas chinas en la entrada que le dan todo el toque oriental a esta entrada del FECILUS vamos a hacer vamos a entrar ahora al FECILUS bueno ya empezaron las lámparas chinas acá en la entrada y este edificio que está acá también tiene un estilo chino muy bonito vemos acá unas maravillas muy bonitas no sé si se aprecian también en la cámara pero es interesante bueno aquí vamos a ver las tiendas que venden productos al parecer orientales hola vamos a mirar lo que ven de acá hecho a mano dice mira que bonito que lindo está el edificio que lindo este edificio que me da agua en allá qué lindo está el edificio que me da buena acá ¡Qué bonito esto! Este es como el negocio de los pandas Hola, hola Son unos super algodores los que venden acá Estamos viendo acá lo que hay para comer en estas horas Tenemos solo bolitas de culo Probando las bolitas de arroz Un gusto rico ¿Está muy buena? Tenemos hartas cosas para comer acá El chocolate de Hello Kitty El rey del ramen Acá está el rey del ramen Ramen Naruto Chicken House El mejor pollo frito El mejor pollo frito Como vemos el festival tiene juegos de parques de atracciones Carrusel por ejemplo Acá otro juego de niños Que obviamente es con entrada Acá Ah, es para chutear Dos tiros, dos mil pesos A ver, cinco tiros A ver, cinco tiros Metiendo cinco premios baños Los botes Ahí hay ropa china Aquí vemos que hay distintos atuendos De la china Aquí vemos que hay distintos atuendos De la china Acá Detrás de esta Está muy bonito esto de acá Me recuerda un poco lo que vi en el Lantern Festival La vea anterior Esta zona de acá donde está la laguna Como se puede apreciar Es bastante bonito Bonito Aquí vamos a ir a ver unas flores chinas Nos vendemos aquí en un jardín chino Y nos vamos ahora Vamos a subir a un puente Que vemos tienen Unas Lámparas chinas acá Un segundo piso en esta zona Un segundo piso en esta zona Es como que nos sentimos en el oriente Básicamente Regalitos acá Papá Noel O Santa Claus O viejito Pascuero Eso es parecido a lo que vi en el Lantern Festival realmente Esta parte Un estilo muy parecido De los monos de nieve también Caramba Aquí vamos a entrar como a un bosque Un bosque chino Un bosque chino ¿Qué nos depara a este bosque chino? Aquí tenemos los dinosaurios No sé qué tienen que ver con China Esta es como La parte extraña Los dinosaurios chinos También vemos las cebras acá Las cebras chinas Santuario natural se llama acá Animales exóticos de todos los tamaños y partes del mundo Reunidos en el parque San Luis Para disfrutar en familia De la armonía y paz de los animales Descansando libre y tranquilamente Acá tenemos el rhino Rhino El rinoceronte Qué bonito el rinoceronte Aquí tenemos muchos peces En este Lantern Festival No, este no es el Lantern Festival El Feziluz Aquí en el Feziluz podemos ver Muchas figuras chinas Otra vez Como les decía Parecido a lo que vi en el Lantern Festival El estilo es similar Y acá vemos al dragón El dragón Clásico de la cultura china Esto se ve muy bonito con los dragones La leyenda del portal del dragón El pez carpa salta al portal de Longmean Si el pez salta hacia el portal Y lo que se convertirá en un dragón Esta metamorfosis le permitirá sumergirse en el mar Y subir al cielo Ascendiendo sin parar al cielo Para cumplir sus sueños Simboliza el esfuerzo de las personas La perseverancia y la constancia Para conseguir sus metas Guau Y acá hay unos patos Hay patos acá Hola, pato Vemos más animales acá En esta zona Hola, conejos Elefantes Tigres Acá tenemos unos peces Estamos en la zona de los flamencos Muy bonito todo En este, Fez y Luz Vamos a ir por este túnel de lámparas Muchas figuras acá Lámparas Y en estas telas Se pintan Bellas imágenes Y letras chinas también Recordemos que la caligrafía Es uno de los Artes chinos Fundamentales Como que Por la música que ponen China Muy relajante todo Es como que uno se relaja Mirando todas estas Imágenes Y figuras chinas Junto con estas luces Tan bonitas Yo creo que acá Es más para deleitarse Mirando Y 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 Se puede ver acá Seinä Y Y Y Y Y Y Y Y Y Cesta de flores Según la leyenda oriental existe una olla de tesoro y cualquier cosa que se introduzca en ella crecerá sin parar Esta figura de luz utiliza hiperrealismos para retratar esta leyenda con una cesta en la cual se portan sin parar flores multicolor dando vida y belleza a la tierra Vamos a ir a ver un oso, muy bonito Los osos panda, clásicos en la China Y acá encontramos un oso grandote, muy bonito Más osos panda por acá Más y más osos panda Hoy tenemos una botella Y vamos a ver que se forma la palabra Love Acá Con mucho colorido También en los árboles Y si hay botella, era una botella de vino porque acá vemos el recibo de uvas y las copas O sea podríamos decir que es amor por el vino Muchas flores, muchos animales Adornan las figuras Son figuras que se representan acá Vamos a ver los peces que hay acá Miren el reflejo que lindo se ve Mundo marino Majestuosas estructuras reflejan una fantasía marina sobre el agua En el se aprecian distintos tipos de especies marinas nadando alrededor A través de nuestras luces pueden explorar los misterios del océano Y ahí vemos un tiburón La ballena Miren el tambor Podría ver algo que suene como tambor acá Gran tambor chino El manejo y uso de tambores en China comenzó en el siglo X a.C. Se utilizaban para diversos rituales, fines militares, trabajo y entrenamiento Para dar la bienvenida a visitantes traguinos Y deseaban longevidad, fertilidad y prosperidad Esta es la historia de los tambores chinos Y aquí llegamos a los cisnes Y patos de verdad Y patos de verdad La zona de los cines Preciosos los cines realmente Llegamos a las flores de nuevo Llegamos a las flores de nuevo Llegamos a las flores de nuevo T lenguaje ¡Suscríbete! 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 Ahora viene Lo Bueno Un pequeño helado y amigas y amigos terminamos el vídeo y bueno les voy a pedir que si les gustó le den un like y se suscriban a mi canal porfa si les gustan mis vídeos ahí estaremos volviendo con más vídeos pronto y bueno espero les haya gustado el festival presilus de cerrillos así que disfruten y vengan chau chau y y y y y y y y